A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas, pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Bienvenido, Celso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Volví, volví a Cita de Letras y volvió con Edgar Allan Poe. ¿Han leído Edgar Allan Poe? Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Es un autor medio de iniciación en la literatura. A Borges, Borges lo amaba, ¿no? Borges lo amaba. Exactamente, Poe es un maestro del cuento. Estoy seguro que leí alguno y no me acuerdo del nombre. Y fíjate que la edición que tengo yo de los cuentos de Poe está traducida por Cortázar. Ah, mirá, qué barrio. Sí, este Poe tiene la peculiaridad de haber influido a centenares de autores y muy diversos. Hay que leerle. Es un autor fundamental. Vamos a contar que Poe es un autor norteamericano. Hoy viene medio disperso con los datos, tengo datos por todos lados. Es un autor norteamericano que nace en el año 1809 y muere en el año 1849. O sea, una vida bastante breve. Tuvo Poe, solamente 40 años vive. Y una vida bastante tumultuosa. Yo estoy cerca. Sí. Yo ya lo pasé. Y yo estoy por el Club de los 27 ya. Uh, los 27. Entro en unos días. Esperemos a Farma. Qué bien. Soy una década para hija que vos. Sí, una década. Es cierto. Una década más intensa de mi vida. No nos dispersemos. No, dale. Vayamos con Edgar por ahora. Edgar Allan Poe decía que vive apenas 40 años. Tiene una vida bastante tumultuosa. Él queda huérfano de muy chico. Lo adopta una familia. Nunca se termina de llevar bien con esa familia porque no coincidían con los ideales de esa familia. Digamos, ellos querían que fuera abogado, que tuviera una profesión clásica. Él se tira para el lado de la literatura. En ese momento no se puede vivir de la literatura. Edgar Allan Poe busca básicamente toda su vida profesionalizar el trabajo del escritor. Digamos que el escritor pudiera vivir de sus escritos. No necesariamente ser millonario para acceder a publicar. Para dar las cuentas. Exactamente. Lo que hay hasta ese momento es toda una estirpe de escritores que vienen de familias acaudaladas. Entonces pueden dar el lujo de escribir y vivir de eso, entre comillas. Poe quiere efectivamente vivir de su arte. Y Poe es muy curioso que sea tan recordado como cuentista porque él quería ser recordado como poeta. Él consideraba que la narrativa era un arte total y absolutamente menor. ¿Menor? Sí. Para Poe el verdadero arte era el arte poético. Y no es prácticamente recordado como poeta. Es recordado como cuentista. Y vamos a decir ahora que tuvo dos particularidades. Escribir impresionantes cuentos de terror, que son en general los que le abren a muchos chicos el camino de la literatura. Y además haber inventado el género policial. Es verdad. Está bien. ¿Pero es el de Sherlock Holmes o es Conan Doyle? No, ese es Conan Doyle. Yo me confundo Conan Doyle con Poe. Es de la carta robada. Ah, sí. Carta robada. O sea que todo el mundo le lleva a Poe. Sí, sí lo hemos leído a Poe. Sí, totalmente. Sí, carta robada. Bueno, vamos a decir que, decíamos, Poe consideraba que el verdadero arte era la poesía. Publica tres libros de poemas, en el último de los cuales está su poema más famoso que es El Cuervo. ¿Se acuerdan de ese poema? Es un poema en el cual un hombre está sentado en su estudio y entra un cuervo por la ventana y le empieza a hablar. Fíjense, leamos algunos fragmentos. Una vez al filo de una lúgubre noche, mientras débil y cansado en tristas reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe como si suavemente tocaran. Tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto, es eso y nada más. Este poema es muy famoso porque, repite, al final de cada estrofa la palabra nada más. Bueno, él entra el cuervo a su habitación, se pose encima de una estatua y fíjense que el final del poema es. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo, el cuervo está ahí para torturarlo, no como si fuera un fantasma exterior, digamos. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el lintel de la puerta de mi cuarto y sus ojos tienen la apariencia de un demonio que está soñando. Fíjense, apariencia de un demonio que está soñando, ¿sí? Y la luz de lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más. Nunca más. Que son las palabras que repite el cuervo. Lo único, él lo que hace es interpelar al cuervo y el cuervo siempre le contesta, nunca más. Es como una figura también de la muerte, ¿no? Como si está ahí en la sección. Sí, figura de todo, del amor, de la muerte, de los sentimientos. Digamos que Pou traslada esta vida un poco conflictuada que tuvo por el alcohólico. De hecho, es muy gracioso cuando lees las causas de muerte que son como 500. Tenía todas las enfermedades que puedan existir, la tenía Pou. Es un poema narrativo, además, ¿sí? Y este poema en general viene acompañado por un textito que se llama Filosofía de la composición, ¿sí? En el cual Pou nos cuenta cómo escribió el cuervo y ahí está todo el arte poético de Pou. ¿Por qué? Porque lo que Pou decía es, el arte no es inspiración. No es un rapto de inspiración. El arte es... Laburo. Trabajo. Exactamente. Él va a estar en contra de la idea romántica que propagaban todos los poetas de la generación anterior. De que había que esperar que bajara la musa, de que se corporizara la musa para sentarse a escribir. Y Pou va a decir, no, todo lo contrario, hay que sentarse, trabajar y escribir. Y explica paso a paso cómo escribió su poema, ¿sí? Fíjense que es una idea totalmente contraria a la de los autores de la generación anterior. Entonces Pou por eso resalta tanto en ese contexto. Bueno, decíamos, Pou considera que la literatura es un arte menor, quiere vivir de la literatura y por eso escribe cuentos. Y curiosamente es recordado por sus cuentos y no por sus poemas, salvo por el cuervo. Bueno, Pou tiene varias clases de cuentos. En principio los más conocidos son los cuentos de terror, El gato negro, El tronel del amontillado, La caída de la casa de Usher. Cuentos que son muy conocidos, que de hecho acá en Argentina tuvieron su versión televisiva, de la mano de Narciso Bañez Menta. ¡Oh, qué genio! Narciso Bañez Menta. Exactamente, hay uno que se llama El péndulo, La caja oblonga, tiene muchísimos cuentos. Por otro lado tiene cuentos rellanos en la ciencia ficción, como por ejemplo, no me sale el nombre, El escarabajo de oro, que había una revista argentina que también se llamaba de esa manera. Pero sin duda lo que le da fama a Pou es haber creado el género policial. No sabemos si fue una decisión consciente, digamos, él no le puso género policial, pero sentó las bases de lo que posteriormente iba a ser el género policial. Pou tiene apenas tres cuentos policiales, pero con tres cuentos policiales basta para que él marque un camino, que son los crímenes de la calle Morgue, el misterio de Marie Rochette y la carta robada, el más famoso es la carta robada. Lo que sienta Pou en estos cuentos es la base del detective analítico. Ustedes saben que después el policial en Estados Unidos durante la depresión va a tener otra cara que es el policial negro, que es cuando el policial sale de estudio y sale a la calle y queda involucrado con... Tiene que ser problemas tremendos. Exactamente. Acá lo que hace Pou es sentar esta idea del detective como una persona de la que prácticamente no sabemos nada acerca de su vida, después Conan Doyle va a retomar esto en Sherlock Holmes. Una persona que tiene una capacidad analítica superior y que puede resolver crímenes sin la necesidad de moverse de su casa. De hecho, su primer cuento policial, el detective Pou se llama Auguste Dupin o Dupont, yo no sé francés, no sé cómo se pronuncia, todavía le dije Dupin, o sin acento, alguien que sepa francés que nos diga cómo se dice. El propio Pou lo resuelve en la vida real. Era un crimen que él leía en los diarios, crímenes que se habían perpetrado en nuestra calle Morgue, y él resuelve el crimen y lo explaya en este cuento que tiene la peculiar idea de que los crímenes eran cometidos por un chimpancé. Lo cual demuestra que muchas veces la vida está más allá del arte. ¿Era verdad? Sí, totalmente. ¿Fue verdad? Fue verdad este dato, sí, sí, sí. Y él lo explaya en este cuento. Sí, les arruiné el final, pero bueno, no importa. Yo siempre digo que lo que importa es el tránsito de la literatura. Era el muro, no era el mayordomo. Totalmente, totalmente. Ahora, el más famoso de los cuentos de Pou es, cuentos policiales me refiero, es la carta robada. En ese cuento lo que pasa es que a una mujer le roban una carta y ella acude al detective para que recupere esa carta. Perdón, estaba volviendo mucho la mesa. Donde Pou expone su teoría de que el mejor lugar para esconder un objeto es el lugar más obvio. ¿Sí? Y es muy curioso además que en esta carta, el significante de la carta, digamos el contenido de la carta, es un significante vacío. Nunca sabemos qué decía la carta. Es un misterio incluso para nosotros. Es una carta que supuestamente esta mujer, que era la mujer de un ministro, la comprometía sentimentalmente en algún aspecto de su vida. Ella le pide que por favor la recupere. La policía buscó por todos lados, incluso llegó a levantar las maderas del suelo. Y Dupin dice, la carta estaba en el cartero. Porque el mejor lugar para esconder una cosa es el lugar en el que más expuesta está la cosa. O sea, digamos el lugar más obvio al cual uno la puede ir a buscar. Ese cuento fue muy leído por Lacan. Lacan da un seminario en alguna oportunidad en el que analiza la carta robada y analiza cómo justamente es el desplazamiento de este significante vacío que es la carta del cual nunca conocemos el significado. La admiradora que te pidió hace un curso de Lacan, así que debe estar regodiéndose con esta... ¿Cómo era el nombre que se me ahorró el tatuaje? Lucila Díez. Lucila Díez, ahí está. Lucila Díez. Me la voy a ir a tatuar. Lo considero. Bueno, decíamos entonces, Poe quería vivir de la literatura, para eso escribe cuentos. Él los publica en un diario, digamos, el ámbito de circulación no era un libro de cuentos formalmente, sino que los publicaba en un diario. Él también quiso fundar un diario en algún momento, se fundió, no manejaba muy bien los números. Pero otra de las variaciones fundamentales que introduce Poe en el cuento es el punto de vista subjetivo. Los cuentos de Poe están narrados en primera persona y en general suelen ser narradores muy atormentados, casi al borde de la locura, digamos, e introduce este punto de vista que hasta este momento no existía. ¿Era omnisciente antes el punto de vista? Exactamente, era omnisciente y mientras más puntilloso se pudiera hacer con las descripciones, mucho mejor. Poe introduce el punto de vista estrictamente del narrador. ¿En esa palabra Faulkner? Bueno, Faulkner está muy influenciado por Poe. Creo que todos los que vienen después de Poe están tocados por Poe porque él, creo que sin darse cuenta, de cualquier forma o intuitivamente, revoluciona el género cuento. Él decía que la importancia del cuento era que uno lo podía leer como unidad. Básicamente que se puede leer de una sentada el cuento, a diferencia de la novela que uno tiene que interrumpir la lectura, retomar la lectura y es como si empezara de vuelta. Le dice el cuento, se puede leer, perdón, estoy muy moviendo las manos hoy, no sé qué me pasa, estoy como expresivo. Es Poe. ¿Tomaste algo antes de venir? No, 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 no. No, capaz que si tomo algo me baja. Así que bueno, la peculiaridad de Poe decía es que introduce modificaciones fundamentales en un género que hasta ese momento no era demasiado considerado por los académicos de la literatura, digamos. Se le daba muchísima más importancia a la novela y Poe lo que hace es darle entidad al género cuento. ¿Cómo? A través de variaciones temáticas fundamentales, decíamos introduce por ejemplo el horror como un tema que hasta ese momento no estaba y crea un género nuevo. Crea un género nuevo que es el género policial. Todos los que vienen después de Poe le deben a Poe escribir novelas policiales. De cualquier forma hay también una teoría que dice que el policial en realidad nace en Alemania, pero con otra vertiente. El policial alemán lo que hace es no contarnos cómo un detective resuelve un caso, que es lo que marca Poe, sino contarnos cómo una persona logró convertirse en... Logro no, cómo una persona se convirtió en delincuente, digamos. El policial alemán estaría muy en esta línea de antihéroes que hay ahora. ¿Vieron? De tipo Walter White, The Breaking Bad y demás. Nos cuenta cómo una persona llega a convertirse en delincuente. O sea, se pone al lado del delincuente. Poe lo que hace es resolver el crimen. En el policial de enigma, ¿no? Hay un crimen y al final nos van a contar quién fue el que lo perpetró. Bueno, ese es el gran Lampo. Espero que lo lean. Si quieren les dejo el libro, pero sin compromiso. Es bastante gordo el libro, son sus cuentos completos, pero acá hay auténticas joyitas. Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.